Hoy, Andrea Tello en La Entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto nuevamente presentarles una entrevista aquí en La Entrevista con Lore Chérez. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos, como siempre, en el Trip by Wynham Sair Rooft Top Cielo de este hotel hermosísimo con una vista privilegiada y, por supuesto, en la mejor zona de la ciudad de Cuenca. El día de hoy quiero presentar a un personaje, más bien dicho, a una mujer muy importante, no solo a nivel local, nacional, sino también internacionalmente, que ha hecho quedar el nombre del Ecuador en alto, quien está dedicado muchísimo al arte, a la cultura, quien también tiene mucho ingenio para colocar en todas sus piezas, como las que llevo puestas de joyería hermosísima artesanal, para ponerlo en alto a nivel internacional. Quiero presentarles este día a Andrea Tello. Andrea, un gusto tenerte aquí en La Entrevista. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lore. Feliz de estar acá. Imagínate, más bien me siento honrada de que me hayas invitado. Qué chévere, Andrea, tenerte aquí. Bueno, hemos aplazado La Entrevista, pero al fin estamos en la misma, ¿no es cierto? Al fin lo logramos. Vamos a iniciar con algo súper importante. Mucha gente conoce la faceta de Andrea Tello. Cuando uno ingresa a la internet y ve su bibliografía, todos esos logros alcanzados. Vamos a conversar de eso. Pero también es necesario conversar de esa Andrea de pequeña. ¿Qué recuerdas, Andrea, tú cuando eras pequeña? ¿Qué idea se te viene a la mente? A ver, Lori, yo vengo de la tercera generación. Mi abuela tuvo una de las primeras joyerías en Cuenca. Después, esa misma joyería le perteneció a mis papás. 25 o 27 años tuvo mi abuela. Después, mis papás estuvieron casi 30 años y hasta hace poco todavía trabajaban. Y yo crecí en el negocio de las joyas, ¿no? En conversaciones de oro, de brillantes, de esmeraldas, de todos los días. Entonces, yo aprendí o crecí en este mundo todo el tiempo. ¿Cuáles son mis recuerdos? Pasar en la joyería. Había un escritorio que era medio grande, pero en el tercer cajón del escritorio estaban todas las piedras. Y yo me pasaba jugando con eso. Y me encantaba. Cuando estaba mi mamá o mi abuela, me hablaban. Pero cuando estaba mi papi, me dejaba coger absolutamente todo. Y yo, con mi papá, me iba a la casa de los artesanos. Y nos pasábamos las tardes enteras ahí. Y yo siempre estaba metida, ¿no? Después, claro, mis papás tenían un par de artesanos también en la parte de atrás de la joyería. Y cuando yo llegaba, lo único que hacían era cerrarme la puerta en la cara. Porque me iba a tocar todo. Quería hacer todas las cosas. Y ese es mi background. O sea, toda mi vida ha sido joyas. Andrea, en la infancia, ¿cómo fue esa infancia con las compañeras de la escuela? ¿Qué recuerdos, aparte de la joyería, que me imagino que lo hacías por las tardes con tu familia? Pero de la infancia, ¿qué recuerdos tienes de eso? Tengo recuerdos maravillosos. Yo creo que la escuela es uno de los recuerdos más lindos que tengo del colegio, de mi vida estudiantil en Cuenca. Estuve en las Salesianas. De hecho, fuimos compañeras. Y fue muy sana, ¿no? Una niñez muy dulce, muy de niñas, con mucha sinceridad, con bastante ingenuidad, con corazones puros. Eso es lo que te puedo decir. ¿De tus papás? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos de ellas? De mis papás, bueno, un montón. Sobre todo el tema de las joyas. Pero a ver, tengo algo que siempre marcó un antes y un después. Eran las actividades que hacía con mi papá siempre. Él siempre fue súper, súper, súper deportista. Yo siempre hacía ejercicios con él. Desde chiquita me iba a nadar con él. Hacíamos muchas cosas juntos, mucho más que con mi mamá, ¿no? Y recuerdo que los domingos nos sentaba, somos cuatro hermanos, conmigo cuatro, siempre nos pedía que nos sentemos en el comedor a escribir cómo nos veíamos nosotros en cinco años. Y yo desde chiquita, o sea, completamente desde chiquita, era la única que le hacía caso, ¿no? Y la única que me sentaba a escribir. Y ponía y me decía, no, nunca, no tengas, no hay límites. O sea, tienes que siempre soñar. O sea, lo que se te ocurra, porque en cinco años eso va a pasar. Y siempre me enseñó eso, a que la vida no tenía límites. Andrea, hablas tú de tus hermanos, ¿no? Eres la tercera. Soy la tercera, sí. La tercera, ¿verdad? Todavía me acuerdo de eso. Eres la tercera de tus cuatro hermanos. ¿Con quién tenías más afinidad? ¿A qué jugabas con él o con ella? A ver, yo creo que mi hermano mayor es bastante mayor a nosotros. Entonces, él siempre fue como la ley de la casa. Creo que tengo mucha más afinidad con él. Nos parecemos, pero no solamente físicamente, sino en nuestra forma de hacer las cosas. Los dos somos bastante responsables, súper estudiosos. Éramos como que los madones de la casa, ¿no? Y en muchas cosas nos parecíamos. Pero los tres hermanos últimos, que está mi hermano Andrés y mi hermana María Caridad, somos más de la edad. Entonces, pues jugaba con ellos, ¿no? Hacía muchas más cosas con ellos. Mi otro hermano me lleva casi diez años. Entonces, cuando eres chiquito, es una diferencia enorme. Claro, y como que ahora no se lleva y hasta pelea con los hermanos. Claro, y aparte era un poco, su palabra era la ley, ¿no? Entonces, no podíamos entrar en el cuarto de él. O sea, habían diez mil cosas, pero había bastante afinidad. Yo creo que hasta ahora, y siempre fue como esa persona a la que yo seguí siempre, ¿no? Como mi héroe era mi hermano. ¡Qué lindo! Y alguna travesura, Andrea, que digas y te rías cuando recuerdes con tus hermanos de lo que has hecho. ¿Alguna travesura por ahí? Con mis hermanos, tendría que pensarlo. Hay tantas cosas que hacíamos juntos. De pronto, comernos los chocolates y todas las cosas de mi hermano mayor. O sea, entrar cuando él no estaba a la casa y hacer todo lo que no podíamos hacíamos. Entonces, igual nos quería matar siempre porque éramos súper mimados, ¿no? Los tres y los tres así súper chiquitos. Siempre, todas mis vacaciones, yo cuando estaba en la escuela, cuando era chiquita, me pasaba. Mi abuela tenía varias haciendas. Entonces, íbamos muchísimo a estas haciendas y teníamos lugares escondidos por ahí que eran el lado uno, dos, tres. O sea, y conocíamos y sabíamos exactamente. Entonces, si te querías esconder de los primos chiquitos, sabías a dónde irte y en dónde verte. Y entonces, tal vez eso, yo no fui una persona muy traviesa, ¿no? Siempre hacía lo que tenía que hacer. No tengo tantas travesuras, creo yo. Fueron más vivencias, pero vivencias en la naturaleza, de jugar, de pintar, de diseñar, que me encantaba siempre desde chiquita. Combinar cosas, arreglar, un poco eso, creo yo. Qué lindo. Pasa el tiempo entonces, estás con tus hermanos, pasa la época de la escuela. En el colegio te cambiaste de colegio. ¿Cómo fue esa época ya del colegio, con amigos, con amigas? Fue maravillosa, pero mi hermano otra vez era bastante celoso, entonces no me dejaba salir mucho, ¿sabes? Fue una linda experiencia, un nuevo colegio. Al comienzo, el adaptarte me costó mucho. ¿Me costó? Sí, me costó muchísimo. Fue, cuenca es tan diferente, ¿no? Y es muy clasista, en realidad. Entonces, yo venía de un mundo en donde no existía ese clasismo, en donde en realidad todas éramos iguales. Y llegué a un lugar en el que sí sentía que estaba enfrentándome a la vida real, en cierta forma. Pero súper lindo, empecé a salir a las fiestas. Me acuerdo, el hermano mayor de uno de mis amigos era dueño de una discoteca y siempre hacía desfiles de modas. Entonces, siempre me llamaban para... Siempre estaba metida en eso, en desfilar, en hacer cosas. Me acuerdo, varios de los desfiles, organizaba el bus y moscoso y yo era la modelo, entre un montón de otras personas, por supuesto. Pero siempre estuvimos como sericanos y siempre impregnados en el mundo de la moda. Siempre, siempre, siempre. Siempre mis cuidados en ese mundo. Sí, siempre. Estuve en clases de modelaje, en diez mil cosas, en todo lo que había en esa época, ¿no? Entonces, sí, siempre estuve metida en eso. Andrea, llega ya quinto, sexto curso, como decimos ahora. Ahora no sé cómo es cuarto de básica, quinto de básica, que ha cambiado el tema. Pero bueno, empiezas a conocer ya a tus amigos en este tema también, de que ya tenemos más amigos, las jorgas, etcétera. Empiezas a conocer a esos amigos que se apegan al corazón. ¿Cómo era el corazón de Andrea Tello en esa época? ¿Estaba ocupado? ¿Eras enamoradiza? ¿No lo eras? ¿Cómo era esa época tuya? Bueno, me haces unas muy buenas preguntas, Lore. A ver, yo era bastante dedicada desde que estuve en primer curso. Estuve en la Alianza Francesa y, de hecho, me pasaba todas las tardes en la Alianza Francesa estudiando y muy expuesta al arte, ¿no? Porque siempre había, o sea, cada semana había una exposición de un libro leído, había poemas o había exposiciones de arte. O, de hecho, con algunas de las profesoras que teníamos, estas profesoras francesas. Muchas veces tuvimos clases en museos, en donde nos iban explicando vocabularios. Después, yo me acuerdo que para cuarto curso, que me gradué ya de la Alianza Francesa, yo hablaba ya francés. Y, de hecho, lo hablaba muy bien, mucho mejor que inglés. Y eso fue parte de como hasta el cuarto curso. En quinto curso, sí te quiero contar algo que yo creo que siempre se dice, ¿no? Que los pasos que tú vas dando en la vida siempre te llevan a algo. Y son las elecciones que nosotros vamos haciendo. Yo, en quinto curso, entré en la escuela equinoxial. Equinoxial, me acuerdo, se llamaba así. Se abrió un curso que se llamaba, que era Ideología Andina. Así se llamaba. Sin dejar tu colegio. Sin dejar el colegio. Sí, esto hacía en las tardes. Y mi profesor era un xamán. Y lo que aprendí con él era cosmología andina, cultura andina, medicina andina y un poco de quechua. Quechua no pude, la verdad, hablar nunca. No entendía. La pronunciación era súper difícil. Me costó muchísimo y no creo que aprendí nada. Pero sí estuve como un año y medio con eso. Y tuve muchísimas experiencias maravillosas. Generalmente los fines de semana, por ejemplo. Estuve un día en un lugar en Paredones, en donde hicimos una, fue una dormida, ¿no? Entre comillas, porque te tenías que levantar como a las cuatro de la mañana para un ritual de bendición. Que era lo que hacían. Era un lugar bastante estratégico, donde se cree que los incas estaban y tomaban sus decisiones ahí. Esto estaba justo pasando el Cajas. Con bastante frío, ¿no? Y bastante frío. Pero es lindo acampar. Es precioso, sí. Sí, pero a cierta hora, porque también tienes que hacerlo en una determinada fecha del año, porque no siempre puedes ver. Puedes ver el chimborazo. O sea, y se puede ver. Y al otro lado ves el mar. Entonces, es maravilloso, ¿no? Y con eso fue una de las experiencias más lindas que tuve. Y yo creo que desde ahí, ese apego que tengo con la cultura andina, ¿no? Estoy segura que nació ahí todos los significados, las investigaciones que yo he hecho ya en el transcurso de los años con mi joyería, se basa básicamente en eso. Qué lindo. Fueron como los primeros granitos de arena, ¿no? Que se van poniendo y que te van llevando, como tú dices, por un camino. Bueno, nada es como en vano. Nada es casual. Exacto. Andrea, acabaste el colegio y te decidiste voy a estudiar. Cuéntanos tú qué estudiaste, aparte de todas las maestrías que tienes de hecha y de los premios que ya vamos a conversar de eso. ¿Qué estudiaste? Cuéntanos. A ver, yo estudié, me gradué, no me quedé para, ni siquiera para el grado, no pude irme de intercambio ni de nada, porque recibí una beca en una universidad en Estados Unidos. La verdad que no sé ni cómo pasó, no te imaginas. Fue, la verdad, una búsqueda, porque por supuesto que busqué mucho. Y me tuve que ir a hacer los cursos, sobre todo para mejorar el idioma, antes de empezar clases. Entonces tenía como dos meses para tomar el GMAT y para tomar todos los exámenes para la universidad. Y otra vez creo que me fui súper, súper joven y regresé después de siete años. Entonces sí siento que terminé de crecer en Estados Unidos. Ahí viví cerca de Chicago por siete años. Me fui a los casi 19 y regresé, o no, perdón, a los 18 años. Justo recién cumplí a los 18 años y regresé antes de cumplir 25. Andrea, ese cambio, esa transición, porque a la final uno sale del colegio siendo todavía una adolescente, una jovencita. ¿Cómo te sentiste? ¿Te hizo falta tu familia? Obviamente, ¿no? Pero ¿cómo fue para Andrea ese cambio? ¿Fue brusco o te pudiste adaptar? Es una experiencia maravillosa. Yo siempre quise estudiar en el exterior. Entonces creo que sentí esa emoción, ¿no? De haberlo logrado porque yo busqué esa beca. Fue súper linda la experiencia. Obviamente cuando yo estuve en la universidad no había Facebook, no había nada. Mis papás me escribían y me mandaban la carta. Recibía yo casi al mes la carta y así les escribía. O a veces tenía que reunir para comprar unas tarjetitas que tú tenías que borrarles. Y llamabas por teléfono y tenías que poner el código. Y a veces estábamos hablando y se me cortaba. Fue maravilloso, pero sí tuve una tía una vez que me llamó y que me dijo que me estaba perdiendo la mejor época de mi vida, ¿no? Porque, claro, acá mis primas estaban empezando a salir en otra cosa y mi vida fue siempre como que súper, era muy responsable, ¿no? Porque tenía que trabajar para vivir. Además de que tenía obviamente esta beca, pero pues igual tenía mis necesidades y mis cosas. Entonces siempre fui súper responsable, ¿no? ¿Alguna vez te arrepentiste de haberte ido y dijiste no es mi camino? Y como valiente seguiste, pero fue. Sí, claro. Muchas veces, muchas veces, sí, sí, claro. Yo acuérdate que hablaba francés, yo no hablaba inglés. Entonces mi inglés no fue el mejor. El primer semestre viví en la casa de una profesora y el esposo de ella, que ya estaba jubilado, no me acuerdo los años que tenía, pero era mayorcito, él hablaba como nueve idiomas, imagínate. Y yo aprendí el inglés con él. Todas las tardes nos sentábamos y él me ayudaba a hacer los deberes. Y me enseñaba y fue, o sea, la verdad, maravilloso. Y siempre, a veces era chistoso, ¿no? Porque estábamos hablando y me empezaba a hablar en alemán y le decía, no, no, no. O sea, otra vez inglés o háblame en español. Porque ya era mayor, entonces sí, se equivocaba a veces. Y muchas de las veces se perdía. Pero fue una experiencia maravillosa. Al comienzo, entonces, sí tuve esa familia. Porque, por supuesto, el salir, cuando yo salí hace veinte y pico de años, las chicas no se iban. Las chicas se quedaban acá, en realidad. Entonces era, muchas tías mías o familiares pensaban que estaba loca, ¿no? Porque, ¿cómo me iba a ir? Sí, es una experiencia diferente no estar en la casa, no estar con los papás, con los hermanos. Imagínate cómo nosotros somos criados, ¿no? Que no sales de la casa hasta que te casas, en realidad. Y sobre todo para las mujeres, en nuestra época te hablo, ¿no? Sí, mucho más allá. Claro, sobre todo en nuestra época. Entonces, siempre fui, tal vez, rebelde, ¿no? O sea, siempre, mi papá me querió así. Siempre tuve muy, no sé, mis convicciones de lo que yo quería. Eran tan reales que no importaba lo que quería. Simplemente lo hacía. Y así ha sido un poco mi vida en general. Andrea, y de ese mensaje que tu tía te dijo alguna vez en esa llamada, te estás perdiendo la mejor etapa de tu vida. ¿Crees que fue así? O ahora que volteas al tiempo y dices, no, no he conseguido. A pesar de todo lo que me han dicho, he conseguido lo que he querido. O puede ser, tal vez, sí me lo perdí, aunque lo conseguí también lo que quise. Yo creo que depende de las prioridades, ¿sabes? En mi caso, yo hice lo que yo quería y estaba consciente y súper agradecida porque era lo que yo quería hacer. Entonces, era lo que en realidad me llenaba. Capaz que si me hubiera quedado, hubiese sido lo contrario. Ahí sí hubiera sido infeliz. Y al comienzo sí venía mucho. Venía todas las navidades, las vacaciones. Y ya en el... porque estuve casi siete años allá. Entonces, desde el tercer año que empecé a trabajar, ya me iba a Europa. Ya no venía acá. Ya te fuiste arraigando y volaste más. Poco a poco, sí, siempre estaba haciendo muchas otras cosas porque ya tenía mi dinero, ¿no? Entonces, sí hubieron muchísimas vacaciones que fui a visitar amigas. Tenía una amiga que vivía en Barcelona, una amiga muy cercana. Entonces, siempre le llamaba, conseguía pasajes baratísimos y me iba. Y a veces, hubo una vez que encontramos pasajes para irnos a pasar el fin de semana en París por, hazte cuenta, era como 15 dólares, 20 dólares, algo así. Desde Barcelona, por supuesto, ¿no? Entonces, eran cosas así increíbles. Y eso siempre me alejaba más en cierta forma de Cuenca, ¿no? Entonces, no pensé que iba a regresar a vivir a Cuenca, pero lo hice. Después de estos siete años que vives, que ya básicamente eres una mujer, ya grande, con todos tus ideales casi cumplidos, porque luego hiciste muchísimas cosas más y sigues haciendo. ¿Cómo fue, Sandra, que regresó acá a Cuenca? ¿Qué te decidió venir nuevamente? Tal vez quedarte por un tiempo. ¿Cómo fue eso? Fue mi familia, en realidad. Tenía un sobrino que estaba creciendo y sentía que me estaba perdiendo su crecimiento. Entonces, sí, el apego, el arraigo, que no sé si decir que tenemos los cuencanos por nuestra tierra, eso fue lo que hizo que me regrese. Le extrañaba demasiado a mi papá, un montón. De hecho, ahí le robaron y tuvo como un accidente y estaba mal. Entonces, yo quería estar tiempo con él y quería pasarme. Sí sentía que habían muchas cosas que me habían perdido. De hecho, regresé y todas mis amigas estaban casadas, imagínate. Entonces, sí fue muy duro. Un golpe duro, ¿no? Porque uno viene y de pronto todo se ha con su vida y tú aquí quieres empezar también con tus amigas que tenías, pero todo ese cambio. Y yo, ¿qué empezaste a hacer ahí, Andrea? ¿Qué dijiste? ¿Me voy a establecer ya con mi joyería? ¿Voy a irme por acá a Guayaquil? ¿Aquita tú que te la has pasado viajando? Y yo, a ver, la condición de regresar a Ecuador era para vivir en Guayaquil. Entonces, me vine a quedar un mes en Cuenca, a volver un poco a llamarles, ¿no? Tocar las puertas a mis amigas y decirles, ay, ya regresé, ya estoy viviendo acá de nuevo. Y fue eso, ¿no? Me iba a quedar un mes y después iba ya a irme a Guayaquil a empezar a buscar trabajo. Nunca lo hice. Poco a poco me quedé como arraigando más. Había más cosas, mis amigas, nuevas amigas. Incluso empecé a salir con un chico cuencano. Entonces, todo era como perfecto, ¿no? Y acá, honestamente, no me tenía que preocupar por pagar el arriendo o pagar agua, luz, teléfono y absolutamente todas las cosas, ¿no? Entonces, me gustó eso. Y así, en cierta forma, me fui quedando y me quedé en Cuenca. Y al año y medio me casé. Ya, te casaste. Bueno, y tienes un hijo hermosísimo de 17 años, ¿no? Cuéntanos un poco de él. Sí, Pedrito. Pedrito es bastante como yo, súper seguro de sí mismo, súper, súper seguro de sí mismo. Es un niño que siempre dicen que son estas almas que te vienen a enseñar, ¿no? Las cosas que quieres aprender y las que no. Y yo considero que mi hijo es eso, ¿no? Es un gran profesor para mí. Él tiene una personalidad tan fuerte que él siempre va a hacer las cosas que quiere y tiene una convicción, siempre investiga. Entonces, de cualquier tema que obviamente él te empieza a hablar, se sabe y se investigó 10 mil cosas. Entonces, a veces yo no tengo suficientes palabras y suficientes cosas como para convencerle. Así está de contra. O sea, siempre me gana porque sé que él está o estuvo ya el mes completo investigando y diciéndote de cualquier tema, ¿no? Entonces, siempre me quedo así. O sea, siempre me quedo corta con él. Es súper deportista. Es un niño muy dulce. Muy, muy dulce. Entonces, fue también una experiencia muy linda y también un poco dura. Mi hijo nació con labio y paladar hendido. Y fue un aprendizaje de aprender a cuidarle, ¿no? Desde cómo darle el biberón, de cómo darle todas las cosas. Pero siempre, o sea, siempre me enseñaba, ¿no? Que él podía mucho más que cualquier cosa. Entonces, ha sido una súper linda enseñanza. ¿Cómo es ahora tu relación con Pedrito? Porque cuando crecen, los hijos también van teniendo, como tú dices, su personalidad propia. Tú sigues en el tema de tu joyería. Estás siempre en cuestiones de alta costura. Estás viajando, estás diseñando. ¿Cómo es esa relación de una mamá joven, una mamá exitosa, con un chico ya más que adolescente, ya casi grande, que está por salir también a volar con sus propios ideales? A ver, mi hijo tiene ya 17 años. Yo creo que desde los 14, 15, se sentía ya un ser absolutamente independiente, en el que no tenía que pedir ni permisos ni nada. Entonces, hemos siempre estado como acompañándole un poco en las decisiones, pero sí permitiéndole que él tome sus decisiones. Pedrito es súper, súper aventurero, es súper amiguero. Y siempre, como te digo, me da tantas lecciones en la vida. Él todavía le falta un año para graduarse. Es que tiene tantas ocurrencias. No sabes, ahora, por ejemplo, adoptó un perrito que estaba en la calle. Entonces, está complicadísimo porque ya no puede salir, porque tiene que cuidarle y porque no le puede dejar solo el perrito. Entonces, le voy viendo en todas estas cosas que es fascinante. No sé si te estoy contestando tu pregunta. No, no, estamos todos encantadísimos. Recuerde también suscribirse a este canal para conocer un poco más de la vida de los personajes que nos visitan. Porque generalmente conocemos en ti, Andrea, todos esos diseños. Te vemos en revistas, en temas internacionales. Pero esta vida, mucha gente a lo mejor no conocía, ¿no? Que tienes un hijo, cómo te relacionas con él, cómo ha sido para ti llevar a cabo esta vida de mamá a la par de diseñadora, a la par de viajar y etcétera. Entonces, todo eso la gente quiere saber. Bueno, pero déjame contarte algo porque, claro, mi hijo no me ve así. Yo simplemente soy la mamá. ¿Entiendes? Entonces, claro, alguna vez le escuché que, o sea, muchas veces le he escuchado cómo se expresa de mí, ¿no? Porque me dice, ah, sí, mi ma es joyera. Yo siempre digo, mi hijito, yo tengo una maestría para cómo es, pero no, no importa, ¿no? O sea, él siempre, de la forma como él se refiere a mí, es, no, mi ma es joyera, eso hace. Y me acuerdo una vez cuando era chiquito y conversaba con, creo que con amigos del papá, estaba así como que hablando y conversando porque él siempre, siempre logra ser el centro de atención de todo lado, ¿no? Y conversaba y decía, lo único que no voy a hacer es casarme con una joyera. Y todo el mundo le decía, pero ¿por qué, Dios mío? Porque son muy trabajadoras. Entonces, yo no me voy a casar con una joyera. Y sí han sido como cosas, ¿no? Claro, de la forma como tu hijo te ve, es completamente diferente. Para él, simplemente, soy su mamá. Claro, ¿no? Y aparte, también vas sintiendo esas ausencias, estar también admirándote muchísimo, de seguro. A veces los hijos no solemos expresarlos en ese momento, pero luego cuando no estamos, uno sabe lo que van diciendo de nosotros. Andrea, ¿has recibido premios de la UNESCO? Has tenido muchas distinciones. ¿Qué ha sido para ti representar a nuestro país, al Ecuador? Pues ha sido, ha sido como una causa y un efecto, ¿no? Y en esto me refiero a que no ha sido fácil para nada el meterte en cada uno de los mercados y en los lugares en donde yo he estado porque siempre he sido, porque no, nunca fue fácil, ¿no? Pero cuando lo lograba, era ratificante. La verdad, era increíble, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión estuve en una exposición en Kuwai y conocí a varios jeques que llegaron a esto. Estábamos como 10 artistas de diferentes partes del mundo e hicimos una exposición en uno de los museos más importantes. El resto de los artistas no hablaba inglés perfecto. Entonces, a mí me invitaron e hicimos una rueda de prensa en diferentes ciudades de Kuwait. Entonces, nos íbamos en un avión privado, de una entrevista a la otra y después a la otra. Y esto y esa experiencia fue increíble, ¿no? Obviamente yo no solamente me representaba a mí, sino todos los otros artistas que eran internacionales y que estábamos haciendo ese evento. Y fue increíble. Yo creo que esas experiencias en lugares tan radicales, en cierta forma, o sea, sí tuve también muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba el director de los museos, que es con el que me entrevistaba en cada uno de los canales, sobre todo los canales nacionales, para que la gente se entere y nos puedan visitar. Y, claro, yo no podía caminar al lado de él, tenía que caminar atrás y un poco a propósito. Caminaba más rápido para estar y él caminaba más rápido porque yo no puedo estar al lado. Pero, claro, era extranjera, ¿no? Y entonces me decía, pero yo soy extranjera. Pero no, o sea, hay costumbres muy, muy radicales. Otra de las experiencias, tengo muchísimas, la verdad. He estado casi en todo el mundo. Otra de las experiencias bastante fuertes que tuve fue una vez en Jerusalén. Estuve, el alcalde de Jerusalén me invitó un mes a hacer una exposición allá. Entonces fue también súper chévere, una experiencia maravillosa, sobre todo porque para mí fue como, ellos te pagaban todo, ¿no? Entonces me invitaban y como ellos no trabajan el viernes, no me acuerdo si es que era desde el jueves o el viernes completo y el sábado tampoco, no trabajabas. En total tenía que trabajar cuatro días y descansaba tres. Pero esos tres días me dediqué a conocer, a viajar. Y como es un país tan chiquito de Israel, podía irme un día a diferentes lugares. El único lugar en donde no me permitieron es irme a Petra, porque tenía que, me salía de las afueras, digamos, de Israel y ellos no me permitieron. Era fácil conseguir la visa para poder entrar allá, pero era muy peligroso, ¿no? Y al ser una mujer, aparte era jovencita, eso fue hace unos casi 18 años, creo que ese viaje, se me veía muy jovencita y sí era muy peligroso. Y la experiencia que tuve fue que yo me fui casi un mes, no estuve creo que 29 días, 30 días, y dos días antes o la noche anterior antes de irme, llegaron los policías a mi habitación. Imagínate, eran policías militares, yo no sé. A este lo regalaron. Me alzaron, sí, me hicieron la maleta, me hicieron todas las cosas, porque uno de los chicos, un palestino que estaba en el hotel, estaba planeando secuestrarme. Justo el día siguiente a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, esto fue a las 11 de la noche, ellos se enteraron y me llevaron directamente al aeropuerto. Y yo no sabía lo que pasaba, pero son muy bruscos, ¿no? Entonces, nunca me dijeron, sino hasta cuando ya pasé la parte de aduanas y me dijeron, ¿estás a salvo? Y te iba a pasar eso. Y ese rato me quedé así, o sea, así fue como, ¡ay, guau! No tenía idea y yo era pues súper amigable y de hecho era amiga de ese chico. Yo le había pedido que me lleve a un tour y ahí iba a... Ibas a ser su esposa. Sí, me iba a llevar al desierto. Eso fue súper, súper, súper interesante. Después de eso, me fui a París. Me invitaron a la UNESCO. Me parece que en el 2013, si no estoy mal, 2012, hubo una... A ver, justo en ese año, Palestina entraba a formar parte dentro de los países de la UNESCO. Justamente entonces se celebraba el décimo aniversario de Biodiversidad Cultural que se celebraba con el mundo y yo hacía el desfile de clausura de este evento. Eran dos semanas maravillosas, ¿no? Con gente de todo el mundo. Y el desfile que yo hice fue en frente de los primeros ministros del mundo y eso me abrió muchísimas puertas. Después de eso, después de ese evento que yo hice, empecé a recibir pasajes, empecé a recibir invitaciones de ministros, de los agregados culturales, de las personas que se encargaban de todo el tema cultural en cada uno de los países, ¿no? Y hicieran experiencias maravillosas porque lo que yo... Mi trabajo, lo que yo considero que yo hago es transformar un artesanía en arte, ¿no? Y darle ese valor. Y fuera de Ecuador es muy aceptado. Qué lindo, Andrea, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado. Has dejado el nombre del Ecuador en alto, de tu ciudad. Todos te conocemos, orgullosísimos de que seas Cuencana también. Viendo todo este recorrido, todos estos viajes realizados, tantas cosas que nos pasaríamos el día entero conversando y contando, ¿qué puedes decir ahora de todo esto que te ha dado la vida? A ver, todo lo haces en cierta edad. Yo creo que es eso. Ahorita le bajé un poco porque sí creo que andaba, pero a mil kilómetros por hora, ¿no? Así siento que yo, que fue mi vida desde los 24 años hasta los 38, tal vez. Y después le hice un pare, ¿no? Y fue como que, ok, quiero seguir viajando, quiero seguir haciendo. Sí, y empecé un poco como a escoger, ok, ¿qué es lo que quiero? Ahí abrí una tienda en Texas, en Dallas y estaba prácticamente más radicada en Dallas que aquí, que en Ecuador, que en Cuenca. Y sí fue otra vez ese llamado, ¿no? De Cuenca. Yo creo que, o al menos yo, me considero ser una persona muy, muy cercana a la cultura, a estar acá, a pesar de que siempre he vivido en Cuenca, pero nunca he estado acá, nunca he estado presente. Siempre tenía mil exhibiciones, mil cosas, por 10 años trabajé con el gobierno chino también, pasé mucho tiempo en China, en Shanghai, y siempre viajando, ¿no? Siempre estaba una semana, tú lo nombraste hace un ratito. Yo no estuve el primer día de clases de muchos de los días, el primer día de clases de mi hijo, en muchos de los días del día de la madre, tampoco estuve. Entonces siempre tienes que sacrificar muchas cosas, si quieres otras, ¿no? Y ya no es un niño, ahorita es un joven, y sí, espero, pues, sé que dentro de mi corazón que hice lo correcto, pero simplemente vas poniendo como un embrague, ¿no? Ahorita, ¿qué es más importante en la vida? ¿Qué se viene para Andrea Tello ahora? En esta época, ya después de que hemos pasado la pandemia, has pasado todos tus viajes, estás ya con, como tú dices, con el embrague, un poquito más al fondo para dedicarte más acá, ¿qué se viene? ¿Qué podemos esperar ahora de Andrea, aparte de sus colecciones estupendas que tenemos, ¿qué tienes pensado en mente? Bueno, estoy, ahorita cerré mi tienda en Cuenca, ¿no? En el 2000, a finales del 2018, porque pues ya tenía todas mis cosas listas para irme a vivir definitivamente en los Estados Unidos. Estoy retomando eso, estoy retomando eso, que tengo ya varios puntos de venta directos, en donde ya no tengo que estar yo ahí presente. ¿En dónde estás Andrea, para que todos sepamos? Estoy en Hong Kong, estoy en Dallas, estoy, bueno, en Quito, en Compañá, en San Borondón, estoy por abrir Guayaquil, en Galápagos, y tuve una oferta hace un mes, más o menos, de un inversionista para abrir la primera tienda en Miami. Entonces, vamos a ver, estoy sacando y sí dedicándome mucho más a diseñar, que eso es lo que yo amo, dedicada 100% al diseño y yo no soy, yo no estudié para ser diseñadora, yo estudié arte en Estados Unidos y he hecho varios cursos acerca del diseño de artesanía y más pegados al arte, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo hago joyas y podría hacer cualquier cosa, pero siempre me he pegado a eso, ¿no? a crear arte a través de la joyería. Qué lindo, tantos sueños, tantas cosas cumplidas y por contarnos, Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente es una trayectoria larga a pesar de que eres tan joven todavía y te auguramos todos los éxitos del mundo, el apoyo también de todos quienes te queremos mucho, te admiramos muchísimo también, muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Lore. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos veremos entonces con otra entrevista a través de este su canal. Ya nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!